Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días a todos los fieles oyentes de nuestra emisora Vox Day. A todos los que nos están escuchando por nuestra emisora y los que nos están siguiendo por las redes sociales. Sean todos bienvenidos a este segundo día de la semana martes en donde nosotros estamos orando por las vocaciones. Hoy martes vamos a orar por la vocación de la vida laical. Vamos a pedirle al Señor para que el Señor bendiga a todos los laicos de nuestra diócesis, a todos aquellos que se han comprometido en la tarea de anunciar el evangelio, en la tarea del servicio en cada una de nuestras comunidades parroquiales. Pedimos al Señor para que esa vocación de ellos sea bendecida y sea llena precisamente de la gracia del Espíritu Santo. Por eso vamos a pedirle al Señor para que nuevamente en este día el Señor nos envíe su Santo Espíritu para comprender y descubrir lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Del Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículos del 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres tú el Mesías, dínelo francamente. Jesús le respondió, ya se lo dije, pero no me creyeron. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y ellas no se perderán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo día de la semana, la palabra nos insiste en la experiencia de estar unido al Señor, en la experiencia de caminar de la mano de Jesús, buen pastor. Por eso, en este segundo día, Jesús nos insiste en que el Padre y yo somos uno. Por eso, en esta experiencia de fe, es importante el estar vinculado en el trabajo o en el anuncio del Evangelio. Así como Jesús nos da testimonio de que Él está unido al Padre, nos da testimonio de ese amor. Hoy nosotros estamos llamados precisamente a dar testimonio de ese amor del Padre, a lograr descubrir en nuestras vidas el verdadero sentido de la vida cristiana y a saber y a lograr escuchar la verdadera voz del pastor. El pastor en nuestras comunidades parroquiales juega un papel importante porque es quien guía y quien orienta a la comunidad. Nosotros estamos llamados a escuchar esa voz del pastor y a dejarnos guiar por él. El pastor actúa siempre en nombre de Cristo y el pastor es quien instituye en nuestras comunidades los sacramentos. Es quien celebra diariamente la Eucaristía, quien nos anuncia el mensaje de la palabra. Por eso nosotros, queridos hermanos, sigamos orando constantemente, pero hoy de manera especial nuevamente vamos a decirle al Señor para que bendiga a todos los fieles laicos de nuestra diócesis de Cúcuta, aquellos que se dedican al trabajo y al anuncio del Evangelio. Por eso vamos a unirnos todos en oración pidiendo al Señor nuevamente para que derrame abundantes bendiciones a nuestra diócesis de Cúcuta y para que suscite vocaciones santas al llamado del Evangelio. Señor Dios Padre Celestial, tu Hijo Jesucristo nos dijo, la miez es abundante pero los obreros pocos. Pedid al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Animados por estas enseñanzas, te pedimos que envíes a tu iglesia numerosas y santas vocaciones para el sacerdocio, a la vida religiosa y al apostolado laical. Conservales fieles en su ministerio hasta el fin y concédeles por tu Espíritu Santo un gran amor a Dios y a los hermanos para que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Buen día para todos. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.